El hombre de altrua alianza que tiene su festival entre hombres corajitos y la dura agenda vial que se quedará prendido, trae en una memoria para que se parte también que por aquí pasó la historia. En el Festival de Gineteada aquí en Santa Clara con Roberto Airala, un viejo amigo que en esta oportunidad con el hermoso y muy muy importante rol de animar todo esto. Roberto, buen mediodía. ¿Qué tal? Bueno, muy buen mediodía para usted y para toda la teleudiencia. Sí, hoy poniéndole palabras a este festival hermoso que se organizó aquí en este lindo club, Club La Alianza, con esta comisión nueva, que bueno, apostó a esto que sabemos que no es fácil, que sabemos que por ahí organizar una jineteada es ponerle el pecho a las balas como quien se dice, pero bueno, esta gente tuvo esas ganas de revivir tradiciones, de ponerle cultura a Santa Clara de Zagueri y bueno, me tuvieron en cuenta para ponerle el relato, para trabajar en el escenario y la verdad que estoy muy contento. Evidentemente un rol fundamental porque es muy lindo ver al jinete en acción, pero a la pucha que es importante lo que se dice en el micrófono, ¿no? La verdad que sí, muchas veces comenzamos a hablar tipo nueve de la mañana o diez y son las cinco y media, seis de la tarde y seguimos poniéndole palabras, ¿no? Darle el colorido, darle el brillo, siempre uno es relator, uno lo que ve, relata un poco como el fútbol, pero para darle un colorido, un brillo al público porque sabemos muchas veces el trabajo del relator como también del payador que hoy me acompaña don Gerardo Melo, es un trabajo de mucho respeto, de mucha educación, porque sabemos que hay gente pueblera que por ahí no sabe nada de lo que está viendo, entonces uno le explica un poquito lo que está pasando en el palenque, lo que el jinete va a hacer, el tropillero, el palenquero, pero también está la gente que sabe mucho, el público que sabe mucho y que si uno por ahí dice alguna barbaridad, este señor sabe que uno está... Entonces hay que ser muy respetuoso, muy consciente y ponerle las palabras precisas, las que van, la justa, gracias a Dios, de andar bastante en los campos, de haber nacido criollo, porque mi sangre, en mis venas corre la sangre criolla, uno tiene conocimiento y por eso lo hacemos con mucho fundamento el relato. Es muy lindo ver a mucha familia, la jineteada tiene eso, el convocar a la familia y ya que estamos, le pregunto, hay una empresa familiar, Alfajora Reymar, que siempre nos acompaña, ¿cómo anda la empresa? Gracias a Dios, andando muy pero muy bien, sí la verdad que es un gusto y un honor de tener la publicidad con ustedes, porque cuando andamos en la venta por las zonas, me pasaba no hace mucho, cuando me llegaba por ahí por San Antonio, y bueno, la gente nos reconoce por la publicidad de ustedes, por el trabajo que hacen, y la verdad que sí, trabajando siempre con Reymar, esta empresa familiar, que bueno, le ponemos toda la garra, el esfuerzo, sabemos los momentos que estamos viviendo, pero gracias a Dios creo que trabajando siempre se va adelante, se camina, ¿no? Roberto, excelente fin de año y la verdad, un gusto como siempre charlar con usted. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este momentito, ¿no?, de dejarme llegar así a su gente, que es tan lindo con estas cámaras, como lo decíamos hoy en el escenario, ¿no?, que nos dan la oportunidad de que por ahí estén almorzando, estén tomando mate, y nosotros podamos llegar a ellos y meternos en la familia, ¿no? Algo tan lindo en el mate, en el almuerzo, en la cena, en lo que sea, pero estar dentro de ellos, gracias a todos ustedes. Así que bueno, buen fin de año para todos, mejor comienzo en el 2018 y seguramente nos seguiremos encontrando en algún festival, en algún baile por ahí pueblero, de fiestas patronales, pero siempre encontrándonos. No hay serio, de media muestra, es similar, que lindo, se acabó media como en una vangosa, toda blanca, lo va a jineteando el hombre, que cintura, me gusta, aplaudirme, leo, fuerte el aplauso.